Hola, bienvenidos al curso de introducción a la gestión de servicios turísticos. Si bien la ciudad de Medellín, en Colombia, fue reconocida en otros tiempos a nivel mundial por actos de violencia y narcotráfico, hoy es considerada la ciudad más innovadora del mundo. Por lo tanto, debe responder al esfuerzo realizado por el gobierno actual y de pasadas administraciones en el posicionamiento y reconocimiento de la ciudad ante la mirada de otros países. Gracias a la transformación social que vive Medellín, se ha generado un gran potencial turístico, marcado por el aumento en el número de visitantes. La ciudad sirve como puerta de entrada o de enganche a las regiones aledañas, lo que a su vez hace que la oferta de servicios turísticos deba ser mayor y de mejor calidad. Esta situación nos obliga a tener personas capacitadas trabajando en la industria del turismo, brindando una excelente prestación de servicios al cliente, para garantizar su satisfacción y la sostenibilidad de los negocios de la industria turística. En este curso conocerás los grandes pilares de los servicios que conforman la industria turística en Colombia, las funciones propias de cada uno de ellos, la normatividad que aplica y los códigos de conducta que regulan la industria turística colombiana. Estos pilares son los establecimientos de alojamiento y hospedaje, las agencias de viajes, el transporte turístico y los eventos y restaurantes. Bienvenidos.